¡Haciendo! Hay que darle como venga La certero de arrifarme Y entre los cerros y pinos Hay campamento de hierba Y los empaquetadores Aliza la compra y venta Comedos y camaderos ¡Cuarta señora! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Si no se la pinta esta! ¡Qué carrera! ¡Qué falla, pero! ¡Pero! ¡Pero! ¡A todos los chimpales! A toda la raza que viene echando bonitas ¡Saludos! Siempre he desaparecido Con las manos a la obra Preparando los mandados Vivo la vida mi obviosa Bonito Loro Raccoon En mi garante unas golas Y si cae el bajador ¡Cincuenta cartuchos, sopa! Un pan de prender en serio A traficar con las sillas Esa orden de aprensión Estaba quemando chivas Con Gasor y Alcerón También el reino oliva Con compadres como el grande Con diez kilos de la fina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!